Me han pasado un par de situaciones Me busco un caso, me cogieron un rifle y las municiones Y bebé no me cuestiones Solo te pido que mientras yo esté encerrado no me traiciones Y que te lo está ocultando, yo me estoy culpando Ahora estoy aquí, disculpándome Ya no quiero pelear, te vengo, escúchame Cuando te sientas sola, solo piénsame, piénsame Tú solo piénsame, 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 piénsame Un par terrible me cogieron, me busco un caso y me espiaron Tú no has visto los papeles, domicidio me acusaron Y es que lo había metido, no es para el que se la buscaron Pero mami, ¿qué te digo? Me ficharon Cuídame a los nenes y dile que estoy bien acharon Como te explico, se cayeron los cosos que nos fijaron Nunca dimos cara, entonces nos setearon Pasaba el tiempo y sentía que me ubicaron Se nos pegó un carro raro y lo ubiqué Fuerte es que me mandaran, le mandé Le cambié ese y peiné ese que me mandé Pero esto es mi vida o la de ellos ¿Y qué pasaba? Si lo veía otra vez Y la situación fuera al revés, ya estamos en desventaja Yo me libre de una caja y de la celda Pero tengo que entregarme aunque yo vierta Por siempre tu patrón, tu migri celda ¿Tú crees que te escondo algo? Escucho ser Yo te lo estoy ocultando, yo me estoy culpando Pero estoy aquí, disculpándome Ya no quiero perderte, vente, escúchame Cuando te sientes solo, solo piénsame, piénsame Piénsame, 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 piénsame Estoy adentro de todas las barras Tengo en la pared tus fotos Y sigo tachando días en la pizarra Un demonio que son sacas y otro ángel que me agarra Mil presos que sus historias me narran Todos los días te recuerdo y te extraño más Son infinitos los recuerdos, no me olvido de nada Solo quédate conmigo y no te pido más Y no te olvides que si tú me amas, yo te amo más Te dejo ir, de eso se trata Y fuiste mi primer amor, no cualquier gata Solo pido que nunca borres mi data Que por siempre me recuerdes Como una joya de oro, no de plata, sin valor No llores, que sin mí te va mejor Mi amor, por mí no llores, esta fue mi condena Subiendo una sentencia de nada, me llena Bendición a mami, cuidarme a la nena No sabes con todo él escribiste este tema Mi amor, por mí no llores, esta fue mi condena Subiendo una sentencia de nada, me llena Bendición a mami, cuidarme a la nena No pasa un par de situaciones No busco un caso, me cogieron un rifle y las municiones Y bebé no me cuestiones Solo te pido que mientras yo te encerro no me traiciones Para un negro, y las llores, para una frase Para uno para uno, sinfonico, sin 팔ón, cantando ¡Loki Music! ¡Loki Music!